RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias 22 minutos, problemática en jurado pues por la situación indígena, los niños por desnutrición también se está muriendo, una situación bastante difícil la que se vive en esta población en línea tenemos al personero, al doctor Carlos Mario Cardona con él vamos a hablar de esta situación personero buenos días, cuéntenos hombre la situación de jurado buenos días para todos, el tema referente a lo que usted manifiesta tenemos un caso bastante delicado de un niño de 3 años en Vera de la comunidad indígena cedral el cual tuvo que ser remitido a la ciudad de Quibdó porque presenta un grado de desnutrición severa este niño ya en varias ocasiones ha sido remitido a la ciudad de Quibdó e incluso a la ciudad de Medellín para recibir asistencia médica la última fue en el mes de marzo-abril pero inexplicablemente al parecer no se le ha brindado la atención requerida por decisión de los padres, de los familiares lo cual obligó que lo volvieran a traer a la comunidad y el día martes de la semana pasada bajaron de la comunidad el casco urbano a hacer diligencia para el suicidio de familias en acción donde el médico del centro médico se pudo percatar del lamentable estado de salud que padece el niño y ordenó inmediatamente su hospitalización este niño pesa apenas 6 kilos que es la talla para un niño de 5 meses además el niño tiene una complejidad también que padece una parálisis cerebral gracias a Dios a la intervención oportuna de los galenos del centro médico jurado el niño pudo ser trasladado el día viernes hasta la ciudad de Quibó donde está recibiendo una atención más completa igual este caso de desnutrición se puede perseguir en todas las comunidades indígenas no es un estado tan severo y tan grave como el del niño Lidia pero no es un secreto que en las comunidades indígenas se está presentando este problema de desnutrición pueden haber aproximadamente unos de 15 a 20 casos de desnutrición repito, no de una manera tan aguda pero se pueden estar presentando Personero, ¿qué dicen las autoridades de salud, el gobierno departamental sobre este hecho? ¿qué es lo que está pasando? ¿que no atienden a jurado? la verdad es que hasta el momento no conozco ningún tipo de pronunciamiento frente a la situación ni por parte de la Secretaría de Salud Departamental ni la Secretaría de Salud Municipal me imagino que estarán recopilando la información necesaria para pronunciarse igual es de aclarar que la Secretaría de Salud Departamental si las entidades competentes, los funcionarios competentes acá en el área municipal no reportan la información pues se dificulta que allá pues tenga conocimiento si hay que dejar algo claro hay programas financiados por el ICDF que traen unos paquetes nutricionales estos programas medianamente pues están llegando a las comunidades pero aquí hay otro factor que incide mucho en esta situación de nutrición y es la parte cultural las comunidades indígenas hay alimentos que se les dan en los paquetes nutricionales y son paquetes nutricionales que son para los niños los están consumiendo, se los consume todo el núcleo familiar y algunos productos que se les da en esos paquetes nutricionales como granos, albedes, fríjoles, lentejas no los consumen porque en la costumbre alimenticia de estas comunidades no contemplan consumir pues los granos entonces eso es otro inconveniente también que se está presentando ya hemos tenido varias reuniones con los líderes indígenas ya hemos estado en la comunidad acompañados con la Defensoría del Pueblo donde se les ha explicado pues la dinámica de estos paquetes nutricionales que eso viene con una minuta ya preestablecida realizada por especialistas, nutricionistas, médicos entonces estamos también pues como en ese proceso de concientizar a los líderes y a los padres de estas comunidades para que les den los alimentos a los niños los alimentos que van en los paquetes nutricionales se les den de vida forma y eso se verá que personero porque caramba las comunidades hoy tendrían que tener una atención bien clara y sobre todo también por parte de la misma administración municipal de jurado Sí, en eso se está se viene trabajando que la brigada de salud por ejemplo que realiza la EPS llegue realmente con soluciones médicas a estas comunidades que realmente se atienda se atienda a la población porque si uno mira los censos de los menores que hacen parte de los programas de asistencia del gobierno uno se puede ver que hay mucha mucha población flotante que no está recibiendo los beneficios reales y directos de estos programas de igual manera y nos reunimos con la Secretaría de Salud Municipal para que pues también trabaje coordinadamente con el centro médico para que inmediatamente le reporten estos casos de nutrición se tomen las medidas que sean no vuelva a pasar lo que pasó la Personería Municipal el 15 de junio del año que transcurre reportó a la Alcaldía Municipal reportó la situación del menor la situación la conocimos inicialmente el día 13 el día 13 de junio de junio el 15 de junio se radicó la solicitud a la Administración Municipal para que se activara la ruta de atención a este menor para que el equipo interdisciplinario fuera a la comunidad fuéramos a la comunidad identificáramos el niño los familiares para lograr traerlo a que recibiera una asistencia médica adecuada porque además el niño tiene que practicárselo una operación para poder mejorar su estado de salud esta solicitud se hizo el 15 de junio y nunca recibimos respuesta por parte del ente territorial el reunión que sostuvo el día jueves con el médico de acá del municipio donde me puse el contexto de la situación del menor también tiene en la historia técnica los reportes que se le hizo en su momento a la administración municipal lastimosamente no se activaron las rutas y obviamente el estado de salud del joven vivir se desmejoró notoriamente pero bueno se hicieron las gestiones y hacia la vida hoy está recibiendo atención médica en el hospital de tercer nivel doctor Carlos Mario ¿cuántas comunidades afectadas? usted habla de 15 menores pero ¿cuántas comunidades afectadas en jurado por esta situación de falta de alimentación? no mire póngale en cada comunidad podemos conseguir un caso en cada comunidad no sea una sola comunidad en las 12 comunidades podemos conseguir casos unos más graves que otros pero en todas las comunidades indienas podemos estar consiguiendo podemos encontrar casos de de nutrición y esto no es de ahora en este mes de ahora hace 12 en junio del año pasado hicimos una intervención defensoría del pueblo unidad de y la NUR donde en el informe preliminar que dice la NUR incluso advierte de posibles casos de desnutrición la NUR había también advertido posibles casos de desnutrición en las comunidades indienas pero como le digo no podemos decir que en una sola comunidad en las diferentes comunidades hay brotes de desnutrición pero algo sabemos que la NUR está muy tardada el día de hoy se estén haciendo los requerimientos vamos a solicitar desde la personería también una visita de los encargados de bienestar familiar para llegar a la comunidad y identificar los casos puntuales y brindar atención inmediata antes que que esto se agudice pero por ejemplo el caso del joven Didio la niña del CDI del jurador había reportado ella había reportado oportunamente reportó la situación del menor lo reportó a bienestar familiar lo reportó a la nutricionista de bienestar familiar según documentos que aportó a la personería ella en su debido momento había había informado de la situación del menor Personero con los buenos días que lo volvió a dejar plantado el señor gobernador a la comunidad juradoceña para el día jueves estaba programado la socialización del proyecto de mejoramiento de adecuación de la pista de aterrizaje evidentemente en la invitación si se manifestó la presencia del gobernador pero al parecer por inconvenientes de último momento compromisos adquiridos no pudo asistir a la socialización igual la socialización no se realizó porque hay que el lugar no era como el propicio faltaba una documentación pero se está reprogramando nueva fecha esperamos pues que si la agenda del gobernador lo permite nos pueda acompañar el gobernador como que el gobernador como que no gusta el jurado tiene que ser personero porque para dejarlos plantados nuevamente es porque no gusta el jurado eso 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 ya van dos ocasiones para cuando quedó entonces la visita como tal esperemos que pueda asistir pues mire no 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 directamente pues visita el señor gobernador no la socialización del proyecto tiene una fecha tentativa para el primero de de agosto el 21 de agosto perdón para el 21 de agosto se tiene prevista realizar la socialización del proyecto tengo entendido que el gobernador ha manifestado su intención de estar en esa socialización entonces de tener disponibilidad me imagino que tan pronto se programe la fecha que tentativamente está para el 21 de agosto ¿para presencia o resignará al funcionario que él considere? Pablo sí bueno pues estaremos muy al tanto personero de la visita del gobernador a su municipio si es que va para el 21 de agosto y estaremos también muy pendientes de la situación que se presenten con los niños de jurados en las comunidades en este tema de falta de alimento diría yo de una buena dosis de nutrición para ellos queremos agradecerle mucho personero bueno muchas gracias también la situación pues es crítica que vive jurado por un lado jurado por otro lado jurado y por otro lado sigue jurado con un tema ahora con este tema de la alimentación de las comunidades porque nos quedamos en las comunidades pero no sabemos en la cabecera municipal también cuántos niños estén aguantando hambre como se dice sí escuchemos pues la alerta el grito del SOS que están haciendo algunos líderes en el municipio de jurado señor bueno el siguiente llamado que hago como autoridad indígena de jurado de la zona de la comunidad indígena es lo siguiente en la comunidad indígena tenemos varios casos de nutrición en nuestros niños por lo tanto necesitamos asistencia médica urgente que los programas de alimentación se desarrollen de manera eficaz pedimos al gobierno que por favor nos ayude a bajar los índices de nutrición que se está presentando en nuestras comunidades indígenas yo le pido una ayuda al gobierno para que me ayude para que el niño se salve yo tengo mal el niño yo quiero que me ayude para que sea sano el niño como líder de la comunidad indígena hago un llamado al gobernador al gobierno para que nos ayuden a combatir la denuncia que se nos presenta en nuestros niños tenemos más de 20 casos de menores de edad en estado de desnutrición por favor señor gobernador bienestar familiar ayúdenos que nuestros niños se nos están muriendo por favor ayúdenos la situación en las comunidades indígenas del municipio de jurador es preocupante tenemos reportados 20 casos aproximados de niños que se encuentran en gran estado de desnutrición en este momento se encuentra en el centro de salud de la municipalidad a espera de ser trasladado a un hospital de tercer nivel un niño de 3 años que viene padeciendo una desnutrición severa además tiene una parálisis cerebral que lo tiene al borde de la muerte hacemos un llamado al gobierno nacional departamental municipal al bienestar familiar y a todas las entidades competentes para que de manera urgente se activen los mecanismos que sean necesarios en área de desplazarse a las comunidades indígenas para verificar esta situación y brindarle la asistencia médica que requieran los menores para garantizarle el derecho a la vida 7.39 y esto va el comunicado vamos a una pausa ya volvemos dirán que qué billete tan complicado pero que me manden por un giro es un sufrimiento ese punto de giros estaba lejísimo a mí que me manden por super giros hasta su plata prefiere super giros el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4 mil puntos de chanza del país ¿para qué giros cuando hay super giros? ¡Gracias! 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 dirán que qué billete tan complicado pero que me manden por un giro es un sufrimiento ese punto de giros estaba lejísimo a mí que me manden por super giros hasta su plata prefiere super giros el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4 mil puntos de chanza del país ¿para qué giros cuando hay super giros? el negro ardido y serio va sosteniendo la vara contra el borde junto a su rum, rum con el canalete roky, roky, roky roca el dentón rum, rum con el canalete roky, roky, roky roca el dentón mientras el sol se oculta en el occidente los negros van pescando con su foco mientras el sol se oculta en el occidente los negros van pescando con su foco roky, roca el dentón y rosa con el que tiempo el sol se oculta en la ciudad los negros van pescando RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias